¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. El día de hoy tenemos un tomo super padre, se llama Sankarea número 1 de Kamite. Aquí está muchachos, es colorido y precioso, parece muy kawaii, pero no lo es. Vamos a la reseña. ¡Es el manga de Sankarea! Son 11 tomos que salieron por primera vez en el 2009, o sea, hace 10 años. Es una historia muy padre, tiene un poco de hechi, aguas si no son mayores de edad porque está un poco subido de tono a veces. Tenemos primero que nada la presentación de las 3 waifus que están aquí. Y esta es Sankarea, esta es la prima que no han dicho bien su nombre y esta todavía no la conocemos en el tomo 1, pero están preciosas las 3 y aquí las tenemos. Debo mencionar que este manga ya tiene anime, salió en el 2015 o 14 por ahí más o menos y tiene también 3 ovas, entonces por si quieren disfrutarlo también en anime, adelante. Entonces aquí te presentan al personaje principal que se llama Chihiro Furuya, que es como todos los protagonistas de los hechis que son como medio tontos y lentos con las mujeres, pero son kawaiis y esta tiene como orejitas de gato y su colmillito que también como de entender que es como un gatito, tiene la personalidad de un gato efectivamente y sus dos amigos. Viven felizmente en la escuela, son estudiantes de preparatoria y la morrilla esta que es Sankarea, es preciosa, es la hija del director, rica popular, todos la quieren, este no la pela, obviamente porque no le interesan las mujeres y a las mujeres les interesa a él, ¿por qué no? El amigo ya saben le tiene envidia que porque él también quiere gustarle a las chicas, aquí está la prima encimosa que da un poco más de ecchi al primer tomo del manga, su afición de Furuya son los zombies, le encantan los zombies, tanto que mataron a su gato y entonces empezó a hacer como una fórmula para hacerlo zombie. Y va todos los días, bueno todas las noches a un hotel abandonado que está por ahí a trabajar en su fórmula, resulta ser que está la Sankarea, va todas las noches también a desahogarse de que no es libre, está medio enferma la relación que tiene el papá con Sankarea, entonces ella va ahí a desahogarse y ella no sabe que le está viendo Furuya, el chavito hace ruido y ella lo descubre y dice, oh no, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces la relación entre nuestros dos personajes principales y protagonistas comienza cuando ella le dice, no le digas a nadie por favor, voy a ser tu asistente en el rollo este que estás haciendo de los zombies y él le dice, orale va. Hay obviamente momentos de encuentros como más románticos entre ellos, poco a poco se va dando como ese vínculo que tienen. Al final resulta que ella es descubierta por su padre y que va con este chico todas las noches a hacer la fórmula que a parecer ya se rindieron porque pues nomás no funcionó según ellos. Y entonces la descubren y le dicen que ya no puede salir nunca más, que ya no puede ver a su amigo, pues nada, la encierran. Él no sabe nada de esto, se quedan de ver al día siguiente para enterrar al gato que resulta que el gato sí está vivo y sí funcionó su fórmula. Ella sale porque escucha que sus papás le van a hacer algo malo a su amigo, sale para avisarle, prevenirlo y el padre pues enloquece un poco y pues la avienta y ella muere, ¿verdad? Pero ella no muere en realidad porque ella se transforma en un zombie. El rollo aquí va a estar, o sea, dices, ah, qué padre, un zombie, yay, pero es un zombie inteligente, el cual no se come a la gente a parecer en este momento, todavía no quiere comerse a nadie, pero su cuerpo empieza a hacerse rígido. Hay que buscar la forma de salvar a la pobre niña y la verdad es que desde el primer momento haces que te enamores de Sankaria, es súper tierna, te buscas empatía y decir, pobrecita, ella quiere ser libre, quiere conocer, quiere vivir y sus papás no la dejan. Está muy bonita la historia, está muy linda, está muy tierna, a mí me gustó mucho, se los recomiendo. Son solo 11 tomos de Kamite, aquí está. Y esto fue todo, yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más, nos vemos a la próxima. Gracias.